Cuando entre la sombra oscura Perdida una voz murmura turbando su triste calma Si en el fondo de mi alma la oigo dulce resonar Dime, ¿es que el viento en sus giros se queja? ¿O es que en tus suspiros me hablas de amor al pasar? Cuando el sol a mi ventana roto brilla en la mañana Y mi amor tu sombra evoca Y en mi boca de otra boca sentir creo la impresión Dime, ¿es que ciego del hilo que un beso en un suspiro Me envía tu corazón? Si en el luminoso día, si en la alta noche sombría Y en todo cuanto rodea El alma que te desea te creo sentir y ver Dime, ¿es que toco y respiro soñando? ¿O que en un suspiro me das tu aliento a beber? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video